No sabía qué esperar. Pues realmente intriga. Será alguna sorpresa que nos tienen preparada. El cubo, la verdad es que ha sido muy espectacular. El cubo y tal, ha sido muy impactante. Os va a sorprender. Hay que verlo, no te lo puedes perder. ¿Qué va a pasar dentro del cubo?